Mañana, el Señor, Río de Pasiones. Me voy a casar con Elizabeth y quiero que seas mi padrino. ¡No jodas! Venía de un abrazo, compadre. Pero no me has dicho si aceptas, Pipe. Claro que acepto, ahijadito. Ahora sí. Cristian me propuso matrimonio. Amiga, me propuso matrimonio, ¿puedes creerlo? Yo sabía que esto iba a pasar, Lina María, yo sabía. Esto es un secreto que era solamente entre los dos papás. Que solo sabemos los tres. ¿O es que vas a sacar del grupo a Cristian? ¿Te rompo algo? Sinú, Río de Pasiones. De lunes a viernes a las 3 de la tarde, por Teleantillas.